¡Suscríbete al canal! 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 Big Bang que dices, ostia, claro, mola porque el nombre mola, suena americano, Big Bang, suena bien, ¿no? Ostia, ¿quién es? El de Big Bang, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Estas copas no se pagan, jefe, soy el de Big Bang, ah, perdón, no, 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 espera, espera, que te dice, vamos a ver, dice, tronco, ¿y esto cómo lo has descubierto? El tío, no, observando una estrella ahí a millones de años luz, claro, como para ir a comprobarlo, no te jodes, que cabrón, ¿qué es esto? Claro, pero mola porque el nombre mola, Big Bang, imagínate que un científico español hubiera descubierto lo mismo, ¿eh? Un científico de la Universidad de Yale, no la de Yale, la de Yale, diremos si tiene plaza para entrar, ¿no? Que hubiera descubierto lo mismo y le hubiera puesto, pues, el nombre de aquí, ¿no? Oiga, hola, que tengo una nueva teoría sobre la formación del universo, ¿así? ¿Cómo se llama? El Gran Boom. Ven aquí, ven aquí, no, ven aquí, no, no te escondas de la carpeta, ven aquí, a ver. El Gran Boom, vamos a ver, imbécil. Esto que es un disco del verano, idiota. Tú has, como todos los científicos españoles, cosas con palos, fregonas y chupachú, déjate de tontería. Así que, señoras y señores, creo que tengo mucha razón. Hay mucho vago en la ciencia, muchísimo vago, y como esta disertación científica me está agotando, me voy a ir a descansar. Buenas noches, gracias.